Tele diario con el arquitecto Héctor Benavides, Lila Cortés, Abel Salas, Ernesto Chavanna, Ricardo Espinosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos de radio, AWM 1280, AWFM 101.3, AWM 1280 cumpliendo. María Elena Mesa, ¿cuántos años es? 73 años de estar al aire, arquitecto, estamos de manteles largos toda esta semana. Gracias al auditorio. Bueno, pues bienvenidos todos y pasamos a informarles. Este es el telediario.